Fue después de más de 10 años trabajando en empresas dedicadas al turismo, organizando viajes y creando itinerarios. Entendimos que una operadora mayorista no es una empresa de servicios más, compitiendo siempre por el precio, buscando siempre la oferta. Los viajes son únicos e irrepetibles. Viajar es una experiencia de vida, es la forma más placentera de crecer. Todos los detalles tenían que favorecer esa experiencia. Desde esa convicción formamos Dopacio Ravena. El eje de nuestro trabajo es la calidad. Creamos momentos únicos, amamos viajar y por eso diseñamos cada salida como propia. Como si fuera para nosotros mismos. Los destinos que nos apasionan, a los que volveríamos una y mil veces, son los que forman parte de nuestro fe. Sabemos por experiencia propia lo que es importante cuando uno viaja. Los detalles que hacen del paseo una experiencia inolvidable. Dormir en Roma no es lo mismo que dormir cerca de Roma. Buscamos la dosis perfecta de cada lugar. Más días, mejores servicios y mejores excursiones. Elegimos a los mejores guías y viajamos con ellos. Formamos a los coordinadores permanentemente, en manejo de grupo y en información sobre los destinos. Buscamos que tengan el mismo amor por viajar que nosotros. Quisimos que nuestras salidas fueran únicas en el mercado. Que las agencias pudieran contar con servicios diferentes para poder ofrecer a sus clientes. Así lo hicimos y el resultado fue y sigue siendo increíble. Fundamos Topaz y Ravena con el esfuerzo y la pasión de dos personas. Hoy somos más de 20 los que soñamos, diseñamos y hacemos realidad los viajes. Nos reconocen en el mercado y cada día se abren nuevas puertas para crecer y seguir mejorando. No paramos un solo minuto de innovar, de mejorar, de buscar la excelencia. El eje de nuestro trabajo sigue siendo la calidad. Viaja con nosotros. Descubrí el mundo con Topaz y Ravena.